Ya probamos el televisor más caro de Samsung en varios vídeos y durante bastante tiempo. Pero hoy llega nuestra opinión final. ¿Valdrá la pena? No lo sé, Ana. Vamos a tener que averiguarlo a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tocnautas! Sí, sí, sí. Nos estuvimos abusando bastante. Llega la hora de las lágrimas. Dentro de poco nos vamos a despedir de ella, pero por lo menos has podido ver cómo eliminaban a Argentina, cómo eliminaban a España, como todo. Cómo jugábamos al Fortnite. ¿Qué es eso? Una mariposa. Parecía un pterodáctilo, Ana. Como le decíamos en un unboxing, en varios vídeos que te dejamos aquí en la descripción para que vayas viendo, porque esto es un todo. Hay que entenderlo no como el capítulo total, sino como una parte final de una aventura que termina en este momento. Pero Martín, las aventuras siguen en Tecnonauta. Ya sabes, para eso suscríbete y campanita, súper importante, porque se vienen cosas muy interesantes. Estás hablando de un futuro, pero no hay que olvidar el pasado. El año pasado justamente hicimos una review de uno de los televisores más caros de Samsung, también 4K. Venía con todas las cosas, pero era un modelo inferior y obviamente del año pasado. ¿Habrá mejorado lo suficiente? ¿Habrá mejorado justamente en su talón de Aquiles? ¡Ay, ay, ay, ay! No lo sé, Martín. Lo tenemos que desvelar precisamente en este vídeo, pero yo te propongo que empecemos hablando de lo peor de esta tele que tenemos aquí. ¿Estará ahí también el mismo problema? No lo sé. Y si bien tiene un diseño bastante bo... No, eso lo decimos en las cosas buenas. Tiene un defecto importante en cuanto al diseño, al menos para muchísima gente, y es que como han podido comprobar en nuestro vídeo del unboxing, es bastante pesado, sino que también es bastante grueso. Y hoy en día hay televisores que son casi como una hojita, Ana, y claro, este es, digamos, de la vieja guardia, podríamos decirlo. Bueno, sí, es un televisor sí pesado. Nos costó lo suyo, se tiene que montar entre dos personas, pese a que no es difícil de montar, pero se necesitan dos. Pero también tiene una razón de ser, Martín, que sea tan grueso. Quizá lo explicaremos luego. En las cosas buenas, en las cosas buenas, pasamos al siguiente punto negativo, y que al menos a mí me parece muy importante y me da mucha lástima, porque no tiene peana giratoria. ¿Qué significa esto, Ana? Bueno, pues que, por ejemplo, te vas al salón, quieres ver la tele desde la mesa donde estás comiendo y no desde el sofá, y no la podemos girar la tele así fácilmente, sino que hemos de girar toda la televisión con lo... Uy, me voy. Con lo que eso cuesta, con lo que pesa esta televisión. No viene de serie la peana giratoria, sino que los de Samsung hace que te gastes la pasta un poquito más y la compres aparte. Otro de los puntos negativos son los ángulos de visión, que si bien no son extremadamente desastrosos ni nada por el estilo, estamos hilando muy fino. Muy fino, Ana. Queríamos nombrarlo aquí para ver si le dan ese puntito extra para que ya sean perfectos. Están mejorados con respecto al año pasado, pero, claro, como no lo podemos girar, tenemos que estar yéndolo acostado, así que... Y ahora quizá el que sea el peor punto negativo dentro de todos, que son a veces nos ha hecho como artefactos raros o movimientos raros la televisión. No es siempre, no pasa casi nunca, pero las veces que nos ha pasado hemos dicho, uy, ¿has visto eso? ¡Qué raro! No somos expertos en televisiones, pero sí somos expertos en detectar problemas, Ana. Y justamente no sabemos el motivo, puede ser por varios, puede ser la misma configuración del televisor que añade, digamos, siempre algunas cosas así para que sea un poco más espectacular la visualización, pero te disminuye la calidad real, por ejemplo, la animación y demás. Hay un vídeo en donde está ahí Wonder Woman, o la Mujer Maravilla, como se dice por otros lados, que justamente tiene una espada, hace como de repente unas cosas así raras, y no es el primer televisor Samsung que lo notamos. Tenemos un televisor que compramos hace poco, que valía 450 euros, que ya hablaremos quizás en otro vídeo, que lo hacía muchísimo más, pero en este caso también lo hace. Hemos tocado algunas opciones y se ha atenuado bastante, pero claro, también está muy relacionado, por ejemplo, a que para que parezca más fluido, añade como cuadros, y ahí es cuando hace esa gamberrada, digamos. ¿A vos te molestaba ese punto, Ana? A mí el que más me molesta, cuando conectamos nuestro televisor a nuestro smartphone, más bien al revés, para poder enviar, por ejemplo, vídeos de YouTube, y realizar distintas funciones, lo que pasa es que a veces se vuelve loco el muchacho. Nosotros de repente estamos utilizándolo, va muy bien, pero de repente pierde conexión, y no podemos volver a enviar esa información, así que en ciertos momentos es desesperante, esa combinación con el televisor y nuestro smartphone, así que quizás es lo que más me molesta, porque lo utilizo muchísimo. Y el último de los puntos negativos, como no es el precio, son 3.500 euros, que se dice pronto por una televisión de 65 pulgadas, sin ya nos vamos hasta los 5.000 euros por la de 75. Evidentemente tiene también unas prestaciones, y un diseño, y todas estas cosas que la van encareciendo. A ver, es la televisión más cara de Samsung, por algo lo es, y quizás esto lo podamos resolver en los puntos positivos. Y si en los puntos negativos has empezado hablando del grosor y del diseño, en los puntos positivos, también vamos a empezar hablando del diseño, no del grosor. ¿Cómo puede ser que el diseño esté tanto en lo negativo y en lo positivo? Explícamelo. Las terminaciones, las calidades de los materiales, y todo, realmente desprende calidad, y eso hay que ensalzarlo bastante bien, porque justamente una de las cosas más importantes de esta televisión, cuando Samsung la hizo, es que quiere que pase, digamos, desapercibida, o que no se note demasiado como un televisor. ¿Qué es lo que hicieron para esto? Además de que quede bastante bonito todas esas terminaciones, es que, por ejemplo, nosotros podamos ponerlo en la pared y que se vea exactamente como un cuadro. Más que nada, esto tiene que ver con que tiene un sistema de montaje que no le da ningún tipo de distancia entre el televisor y la pared. Así que lo podemos poner, por ejemplo, con cuadros alrededor y queda perfectamente, digamos... Enganchado, tocando la pared. ¿Qué se ve? Amamos la pared y la televisión. Bueno, yo iba a decir camuflado, pero también, también, Ana. Hombre, una tele de 65 pulgadas camuflada exactamente no queda. No, pero realmente queda como un cuadro. Estos marcos gruesos hacen que parezca un cuadro, además, un cuadro de bastante calidad, bastante ensalzado. Así que bien por ese lado. Pero el engancho este que decías de pared, Martín, también se ha de comprar por separado. Sí. El de serie no viene. Yo había escuchado que venía incluido, pero no sé si será en Estados Unidos. Aquí no lo vimos. Martín, igual que te he dicho mi punto negativo, el que menos me gustaba, ahora te voy a decir lo que más me gusta y es la simpleza de las conexiones. Porque esta televisión no se conecta como todas las televisiones por la parte posterior, sino que lleva el One Connect, ese aparato aparte, donde vamos a conectar todas las cosas, los cables, todos van ahí y únicamente de la televisión va a salir un único cable transparente, casi que no se nota en absoluto y además va por la peana, o sea que totalmente disimulado. Digamos que comparado por ejemplo con el video que hicimos el año pasado en donde salía ese cable óptico, pero también salía otro cable que era el de corriente desde detrás de la televisión. En este caso, al ser un modelo más, solamente viene el cable óptico. ¿Por qué? Porque la fuente, en este caso, está directamente en el One Connect, en este hub de conexiones que tiene de todo, 4 HDMI, tiene 3 USB, le podemos conectar lo que sea y con una simpleza espectacular. Para la gente que le gusta estar conectando y desconectando como nosotros todo el tiempo, se agradece muchísimo no tener que meterse ahí en la parte trasera del televisor haciendo fuerza a ver si conectamos o cuál está conectado que desconecté este que no quería desconectar. Bueno, simpleza al 100% en este caso. Más que nada para los que les gusta el diseño lo van a tener bastante limpio, no, bastante no, espectacularmente limpio todo. Minimalista y también estamos hablando de que es súper sencilla la configuración, no solo de la televisión, sino que cuando conectas por ejemplo una PlayStation te la reconoce al instante y ya te pone predeterminadamente todas las cosas y la funcionalidad o cómo va el mando también es súper sencillo. El mando, por ejemplo, me encanta. No está solamente en este televisor, está en otros modelos también. Es súper simple y hay mucha gente que se queja porque le faltan los números para poder poner. No, olvídate porque está hecho con una simpleza tan grande que podemos saltar de canal en canal incluso como si fuese con una palanquita, digamos, que le damos más velocidad o menos para subir y bajar. Está perfecto, incluso tiene un botón para dar comandos de voz y realizar búsquedas no solamente dentro de donde estamos sino en todas las aplicaciones. Y una de las grandes novedades de esta tele con respecto a la del año pasado que la del año pasado no lo traía es el Ambient Mode que al principio dijimos bueno, está bien ahí como algo de marketing o de diseño y todo eso pero al final lo hemos acabado utilizando bastante sobre todo no sé si habéis visto los últimos vídeos que hemos hecho ahí en la mesa y todo una pantalla ahí que hace como unas aguas y eso viene ahí. Vamos, que la idea es que la tele no esté ahí ocupando un espacio negro en un salón que está bien decorado sino que podamos tenerla sacándole provecho y te da varias funcionalidades para poder hacerlo en este caso como por ejemplo que se convierta en un cuadro o que te dé información meteorológica o noticias y va más allá porque junto con la aplicación que viene con Samsung podemos nosotros por ejemplo sacar una fotografía de la parte de atrás de nuestro televisor entonces vamos a convertir nuestra tele como en algo que se podría decir como transparente que se mimetice con el fondo vamos que se vea la televisión reflejada como si fuese el fondo de nuestra pared o lo que tengamos en el fondo cuando trabaja en este modo trabaja en bajo consumo y lo que nos permite es obviamente no estar gastando lo que gasta una tele que es un montón de pasta ¿no? en cuanto a electricidad y ahora sí voy a hablar de lo que más me gusta a mí Ana que es tan tonto es tan simple y lo bueno es que no está solamente en esta tele de Samsung sino que está en otras como por ejemplo la que hemos comprado de grama media tienes las mismas funcionalidades con respecto a este tema que va a comentar ahora Martín enviamos los contenidos a nuestra tele hasta ahí decís bueno yo también hago lo mismo con el Chromecast sí pero estando la tele apagada podemos hacer esta acción o sea que nosotros estamos con el teléfono en cualquier lado y lo queremos compartir o ver un vídeo de YouTube y vamos a YouTube simplemente como si fuese en el Chromecast enviamos el contenido a la tele que la reconoce y la tele se enciende y pone ese contenido pero además viene con una aplicación en el teléfono en la que podemos añadir muchísimas más cosas como por ejemplo duplicar la imagen de nuestro móvil en la tele y que cuando funciona funciona perfecto es muy agradable utilizar y realmente da ese dinamismo para poder trabajar así sin tener que ir encender la tele poner el HDMI correspondiente y al final decís no, no lo hago porque es un tostón vamos a ir un poquito más allá porque estamos hablando de la mejor Smart TV del mercado ¿qué es esto? bueno para los que no viven por ejemplo en el mundo antiguo donde se ve televisión que nosotros la pusimos ahora solamente por el mundial porque no la encendemos por nada tenemos canales hasta que no están ni sintonizados no quiero saber nada de la tele no, no, no preferimos evitarla hay una nueva forma de ver televisión con las aplicaciones y justamente esto es importante porque este televisor viene con todas las aplicaciones necesarias para poder ver nuestros contenidos favoritos por ejemplo Netflix en HBO en YouTube en donde sea con aplicaciones que se van actualizando y esto también es importante no solamente que están todas las aplicaciones sino que se van actualizando como por ejemplo para que podamos ver contenidos en 4K o con HDR entonces siempre estamos con todo lo mejor y con todo accesible y no tenemos que buscar soluciones anexas eso sí Martín yo echo de menos muchos contenidos en 4K en Netflix y todas estas cosas a ver si se ponen las pilas muchachos que ya va siendo hora no es culpa de la tele en este caso es culpa de los servicios que proveen pero cada vez van habiendo más y en este caso estamos preparados para poder recibirlos así que bien bien y de este punto ya hicimos un vídeo en concreto en aquel que jugábamos a Fortnite y es que creemos que es la mejor televisión para jugar a videojuegos no es una televisión exclusivamente para gaming y todo eso sino que es una televisión que sirve absolutamente para todo y en ese sentido yo creo que es bastante bueno siempre dice la gente que no te compres un televisor para jugar a los videojuegos bueno esta es la excepción que confirma la regla exactamente mi querida Ana porque nosotros quedamos totalmente locos locos porque estamos hablando de que tiene un tiempo de respuesta muy pero que muy bueno unos 20 milisegundos sino que también podemos jugar en 4K a 60 cuadros por segundo y en 2K a 120 cuadros Ana y eso es una locura funciona rapidísimo unos colores espectaculares se ve de putísima madre así que que podemos decir en este aspecto que no conozco una tele que no sea justamente especialmente hecha para gaming que funcione de esta forma y llega la hora de la verdad y es que vamos a hablar del gran problema que tenía la televisión del año pasado precisamente estoy hablando del clouding o esas fugas de luz o esas franjas en color blanco que se veíamos cuando estábamos con poca luz y que ha pasado con la televisión de este año Martín cambiaron la tecnología y la mejoraron muchísimo el gran problema de los televisores LCD que es justamente que tienen como la iluminación en los marcos como el modelo del año pasado y todos los anteriores iluminaba franjas gigantes y que generaba esas nebulosas blancas alrededor que decís ¿a qué vienen a cuento esas luces y yo estoy viendo quiero ver esta parte y sale todo como si estuviese viendo Viaja a las Estrellas? No en este caso mejora muchísimo porque la iluminación viene por detrás y viene para zonas puntuales en donde se realiza la iluminación en el panel entonces ¿qué significa esto? que cada vez que aparece por ejemplo una luz no se enciende todo el panel o grandísima parte del panel sino justamente la zona que está esa luz si va a pasar que si hay una zona muy 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 clara vamos a tener como un halo alrededor de esa zona que se nota un poco pero la diferencia de experiencia es totalmente mejorable o sea no es totalmente mejor mejor o sea podríamos decir que está no llega quizá al nivel del OLED pero se está acercando cada vez más y la diferencia se va reduciendo muchísimo y como último punto positivo Martín la calidad de imagen a mí me han encantado los colores el contraste también de los colores la luminosidad los negros Ana los negros nos tienen locos ¿qué te voy a decir? no es OLED pero justamente si no lo estamos viendo en esas condiciones totalmente tocahuevos podríamos decir cero luz alrededor y demás no vamos a notar que los negros se iluminen ni nada que es uno de los grandes problemas de este tipo de televisores está casi al nivel del OLED así que por ese lado lo tenemos perfecto pero no solamente estamos hablando de que los negros están bien sino que también el brillo es espectacular llega hasta los 2000 nits esto significa de que por ejemplo en una habitación que tiene muchísima luz esta tele va a rendir espectacularmente y también va a mejorar cosas como por ejemplo el contraste los colores reproduce el 100% de los colores y también cositas como que evita los reflejos antes estábamos los dos delante de la televisión y me decía Martín mira Ana si casi ni me veo no se refleja mi imagen y todo en la tele y es verdad el reflejo es muy bueno así como también esta tele viene con HDR10 plus o sea la última tecnología con respecto a esto la calidad de imagen nosotros más que nada lo que podemos decir es que se nos cae la baba así de simple y Martín ser gordito o un televisor grueso también tiene su punto positivo y es que la calidad de sonido a mí me ha encantado por lo menos agudos medios graves fundamentalmente no te van a hacer extrañar tener una barra de sonido así a primeras de cambio conclusión conclusión ¿qué decimos Ana? bueno que yo creo que es una tele ideal para todo tipo de situaciones muy polivalente evidentemente si eres un puritano de esos ya acérrimos de ver la televisión ver películas completamente a oscuras quizá esta no sea tu televisión no pero antes no había ninguna duda de que el OLED no tenía competencia y en este caso teniendo en cuenta que tiene muchísimas mejoras puede hacer competencia para este tipo de situaciones así que es un grandísimo avance por parte de Samsung y este tipo de tecnología que ya la veíamos básicamente en el horno porque lo que marca un poco el camino de cara a paneles son el OLED y fundamentalmente un poco más adelante el micro LED que ya lo vimos también en otro vídeo a principios de año en una presentación en el CES de Las Vegas exactamente por si quieres chapardearla por si te interesa por si la quieres comprar te dejamos el link de compra en la descripción y nada más señores nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao y